Univalle Santa Cruz abre su gestión 2 2023 inscríbete en las carreras de medicina licenciatura en fisioterapia y kinesiología y licenciatura en gastronomía consulta por el descuento para toda tu carrera no te quedes atrás inicio de clases lunes 31 de julio informaciones y consultas al 622 40 222 Univalle Santa Cruz para toda la vida Univalle Santa Cruz